Bienvenidos viajeros, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Jerico Flores y esto es Viajando con Jerico. El día de hoy vamos a visitar la Costa Blanca, el cual comprende desde el norte el municipio de Denia y en el sur el pilar de la horadada, así que acompáñenme en esta nueva aventura. El primer sitio que estamos visitando es Denia, uno de los varios puntos que vamos a visitar en toda la Costa Blanca. Ahora estamos en el puerto de Denia, que hace unos momentos estábamos al lado en la playa Escollera. En pleno centro de Denia nos encontramos con la Plaza de la Constitución. Es un amplio espacio recién remodelado con árboles, bancos para descansar y varias terrazas para poder tomar algo. El Castillo de Denia es un castillo que sirvió de fortaleza en la época de la piratería del Mediterráneo. Está situado en la mayor altura de la ciudad de Denia. Y vamos a visitar el Castillo de Denia, pero está cerrado del 8 al 11 de noviembre, la temporada que estamos visitando por tratamientos fitosanitarios. Viajando más hacia el sur, vinimos al mirador San Antonio, donde podemos ver unas impresionantes vistas de toda Javia. El Cabo de San Antonio es el lugar donde el Monco se sumerge, cayendo al mar en acantilados de más de 150 metros. Allí se sitúa estratégicamente un mirador, desde el cual se puede apreciar la bahía de Javia y otros espacios gráficos costeros y picos y valles de las comarcas de la Marina Alta y Baja. La iglesia de San Bartolomé es un edificio religioso fortificado cuyos orígenes sobre la torre Abside datan del siglo XIV, siendo el edificio de estilo gótico valenciano, construido en el siglo XVI con obras dirigidas por Domingo de Urteaga. Ahora viajeros nos encontramos en la playa Grava, acá en Javia, así que como se nos hizo de noche, nos vemos mañana. Y buenos días viajeros, listo, ya estamos aquí continuando con nuestra aventura. Música Música La Cala de Portichol, o también conocida como la Cala de Barraca, se encuentra situada en el municipio de Javia. Como dato interesante, es uno de los lugares más instagrameados del Mediterráneo, que quedan unas espectaculares fotos con las casas de las fachadas blancas con puertas. Música Estamos subiendo al mirador Creo de Portichol, Desde allí vamos a poder apreciar unas impresionantes vistas de la isla de Portichol y la Cala de Portichol, o también conocida como Barraca. Música 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 La Cala Granadella, con una extensión de unos 160 metros, es una preciosa playa de cantos rodados y aguas supercristalinas, el cual fue galardonada con bandera azul de manera ininterrumpida desde el año 1989. Esta pequeña encenada de tonos turquesas o esmeraldas según la incidencia del sol y encajonada entre encantilados rocosos, nos ofrece un rincón ideal, no solamente para el baño y el relax, sino también para disfrutar de la práctica de deportes acuáticos como el snorkel o el snorkel. Música 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 Estamos en la Cala del Moray, esta cala es un rincón escondido entre Moraida y Javia. Se trata de una cala de unos 300 metros de longitud y está formada por grava y por aguas cristalinas, así como hemos visto por muchas de las playas y calas de la Costa Blanca. Música Música Seguimos bajando más hacia el sur y no nos podemos perder pasar por la ciudad de Morayra. Música Música Y listo, ya hemos llegado aquí a Calpe. Vamos a recorrer un poco la ciudad y además la playa y en este momento nos encontramos en Las Salinas. Las Salinas es un lago salado que se formó hace millones de años y se encuentra cerca de la playa y del centro urbanístico. Música Y por esta formación rocosa que tenemos hacia atrás es conocido la ciudad de Calpe, el mirador de Calpe. Desde arriba tenemos unas hermosas vistas de toda la ciudad. Música Y por esta formación rocosa que tenemos hacia atrás es conocido la ciudad de Calpe, el mirador 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 de Calpe. Música Y como último punto que vamos a visitar en este video, la Costa Blanca, terminamos aquí en Altea. Y como es característica la Costa Blanca con piedra blanca y unas aguas cristalinas. Música La iglesia de Nuestra Señora del Consuelo de Altea es un templo religioso que se encuentra situado en el punto más alto del pueblo. Música Y bueno viajeros, con estas impresionantes vistas de acá de toda Altea me despido. Recuerden, estoy viajando con Jericó, no te olvides suscribir a mi canal, activa la campanita, dale me gusta y nos vemos en la próxima aventura. Música 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 Música